Hoy sonamos, hoy vibramos Generando espacios nuevos, caminando nuevos pasos Recordando quienes somos, respetando a donde vamos Va a ser fácil así, crearlo Y vamos que hoy sonamos Vamos que hoy sonamos Vamos que hoy sonamos Vamos que hoy sonamos Vamos, vamos que hoy sonamos Generando nuevo espacio Caminando nuevos pasos Poder, poder, poder crearlo Vamos, 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 vamos